abriendo las compuertas para pasar, acá en el Moldava, está nivelado bajó 2 metros, 3 metros, está nivelado y ahora le va a dar vía libre para que siga su cruz, ahí le puso luz verde y ahí empieza a pasar el barco, fíjense en el nivel de agua de ahí, en el nivel de agua de aquí, ahí empieza a moverse y va para el otro lado.